Bienvenidos a ULE TV en 60 segundos con los titulares más importantes. Universidad, el analista político John Magdaleno disertará en la ula con el tema pensando en Venezuela. En regionales, los merideños tampoco cuentan con el suministro de gas doméstico. En contexto nacional, la difícil situación venezolana es tan grave que pasó de crisis a emergencia humanitaria compleja. En internacionales, el senador mexicano no apoya elecciones en Venezuela y pide sanciones para funcionarios de Maduro. El exfuncionario de PDVSA se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. En deportes, inmigrantes venezolanos crearon liga de softball en Ecuador. En entretenimiento, Fiscalía no presentará cargos por la muerte de Prince porque no hay pruebas suficientes para responsabilizar a alguien por su fallecimiento. Esto ha sido todo por el día de hoy y recuerda seguirnos en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal en YouTube.